El Ministerio del Medio Ambiente de Corea del Sur anunciará este lunes la aprobación del informe del medio ambiente sobre el despliegue del sistema de defensa antimisiles estadounidenses. Esto significa que la instalación de los cuatro componentes restantes se reanudará tras una pausa de dos meses y puede que esté lista para finales de esta semana. Seis grupos civiles que se oponen al despliegue han anunciado que extenderán su protesta. Corea del Sur ha condenado firmemente la prueba nuclear realizada por la República Popular Democrática de Corea este domingo. Durante una reunión del Consejo de Seguridad Nacional, el presidente surcoreano Moon Jae-in acusó a Pyongyang de cometer un error estratégico absurdo y prometió que Seúl responderá con fuertes medidas punitivas. Estamos muy decepcionados y afectados. Las constantes provocaciones de la República Popular Democrática de Corea, incluyendo los lanzamientos de los misiles balísticos intercontinentales y las pruebas nucleares, no solo incrementan las tensiones en la península coreana, sino que también amenazan la paz mundial. La República Popular Democrática de Corea ha cometido un error estratégico absurdo que aísla aún más al país de la comunidad internacional. En respuesta a su provocación, nuestro gobierno, junto a la comunidad internacional, elaborará fuertes medidas punitivas contra el norte y haremos que Pyongyang no tenga otra opción que abandonar su programa nuclear y balístico.